Así ha dado la bienvenida Shakira al nuevo año 2024, en medio de la tristeza por haberse visto obligada a tener que separarse de sus pequeños hijos Milan y Sasha, pero realmente feliz y renovada saliendo de fiesta y divirtiéndose con amigos como nunca. Así es, la cantante Barranquillera ha pasado su primer año nuevo lejos de sus hijos, pues como bien sabemos los pequeños han pasado estas últimas fechas del año junto a su padre Gerard Piqué en España, esto debido al acuerdo de custodia que tuvo que renegociarse y la Barranquillera ceder para que en esta ocasión sea el sudolista quien pasara la totalidad de las vacaciones navideñas con los niños, a lo que evidentemente no ha sido nada fácil para ella, pero aún así Shakira ha intentado disfrutar a tope junto a buenos amigos y cerrar el 2023 por todo lo alto, pues como te hemos contado en otro vídeo tiene motivos de sobra para sentirse más que orgullosa y bendecida por todo lo que ha vivido el año pasado. Así las cosas, él ha visto entrando a cenar con algunos amigos a un reconocido restaurante de Miami, en donde un fanático ha tenido la oportunidad de tomarse una fotografía con ella. En la imagen podemos ver a la Barranquillera luciendo sencillamente espectacular, llevando su melena suelta y alisada, luciendo una camisa azul de rayas muy sencilla, además de llevar un pequeño collar con las iniciales SM y S, un particular detalle que no ha tardado en emocionar a sus fans, pues significan Shakira, Milan y Sasha, como un detalle para dejar evidencia que siempre, siempre lleva a sus hijos en su corazón, donde quiera que ella esté y por más lejos que se los lleve su padre. Shakira ha convertido un sentido mensaje a través de sus redes sociales, deseándoles un feliz año a todos sus seguidores, y si bien este ha sido acogido con gran entusiasmo por muchos, las críticas no han tardado en llegar, pues daría a entender que la colombiana todavía no supera a su expareja. Y en toda esa música que ha advertido lanzará en el primer trimestre de este año, podrían verse reflejados nuevos dardos al padre de sus hijos. En ese sentido tiene muchos adeptos como detractores, que la critican duramente e insisten en que debería cerrar página ya. El mensaje al que nos referimos es el siguiente. Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y luchar por lo que queremos. Un elocuente mensaje que si bien en el fondo pretende dar a entender que Shakira quisiera ya voltear la página de todo lo que ha pasado en relación a su ruptura con el esgolista, muy en el fondo parece que todavía las heridas están bastante abiertas. Y bueno, cada persona vive sus propios procesos de duelo a su tiempo. Y al ser una artista, la música seguramente seguirá siendo su mejor vía para terminar de curar su corazón y enterrar ese duro desamor, así como las hachas de guerra con Piqué, y dar paso a todo lo que la vida le tiene preparado. Bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. Lo cierto es que Shakira no es la única que ha recibido críticas en estos últimos días, pues mientras la madre de Milan y Sasha se divertía con amigos en Año Nuevo, Piqué pasaba de lo lindo en Barcelona con su gran amigo Ricky Puig, pero sin clarachía. Y es que fue el mismo Ricky Puig el que compartió una fotografía de los dos juntos a través de redes sociales, abrazados y muy sonrientes. Una imagen que ha molestado bastante a los fans de la cantante. Pues si el exjugador del Barcelona iba a pasar Año Nuevo con sus amigos y no con los niños, ¿con quién dejó entonces a Milan y Sasha? ¿Con sus padres? Entonces, ¿para qué se los quitó a Shakira y no permitió que ella pasara estas fechas con ellos? ¿Qué opinan ustedes de esto? Nos gustaría escucharlos en los comentarios. Por otro lado, el nombre de Shakira no es el único que ha sido tendencia al finalizar el 2023 con esa enorme estatua en Barranquilla que ha dado tanto de qué hablar, siendo que ahora el nombre de Gerard Piqué comienza a caparar titulares de España y Latinoamérica por sus continuas andanzas e infidelidades, por las cuales tiene más fama que por haber sido futbolista. Así que finalmente, así como se la jugó a Shakira, se lo habría vuelto a hacer a clarachía. Información que en los últimos días lo destapan varios medios de la prensa rosa, europeos y mexicanos, y tal como dice ese icónico vallenato, el santo cachón, pero en este caso tendría que ser en sentido contrario, es decir que el cachón o cornudo no es él, sino la joven catalana, pues se dice que no fue una, ni fueron dos, sino varias oportunidades en las que Piqué le fue infiel a Clarita, desde que iniciaron su relación cuando en realidad era su amante. Lo cierto es que desde la ruptura de la expareja en junio de 2022, el obviazgo entre Piqué y Clara ha sufrido una serie de altibajos, pero nadie se ha atrevido a contar las verdaderas razones de su crisis, pues se rumora que no ha sido color de rosa en absoluto, y esa sería también una de las razones por la que los padres de Clarachía ya no quieren saber nada de Piqué en la vida de su hija, y no permiten siquiera que se le acerque a su casa, porque ellos saben que no es una perita en dulce. Y no es secreto para nadie, incluso para la misma Clara, las andanzas de su novio desde el primer momento en que ella aceptó meterse en una relación con dos hijos de por medio. Ante este panorama, a Clarita no le ha quedado más que guardar silencio, puesto que ya ni siquiera cuenta con el apoyo de sus padres, pero eso sí, las andanzas de Piqué le habrían pasado factura a la salud de la catalana, y como resultado, en varias ocasiones, ha tenido que pedir ayuda psicológica. Ya lo hemos dicho otras veces, que todo en esta vida pasa factura, y no se trata de buscar culpables, y peor aún, culpabilizar a Clara por todo lo que le pasó a Shakira, todo lo contrario. Fue Piqué el que traicionó a Shakira, fue Piqué el que se buscó a otra mujer, y fue Piqué el que decidió echar por la borda un proyecto de familia para siempre. Pero lejos de todo lo que la prensa catalana cuenta, se sabe con certeza que la relación entre Piqué y Clarita no ha sido en absoluto un cuento de hadas, ni mucho menos. Pues solo que ha trascendido a cierta prensa rosa, y vaya a saber que otras infidelidades ocultas existen, se barajaron nombres como el de una joven abogada llamada Julia, o la streamer mexicana Sammy Rivers, rumor que sentó como un balde de agua fría a Clara, y que definitivamente fue recibir un poco de su propia medicina, pues fue lo mismo que tuvo que vivir Shakira al enterarse de los amoridos de Piqué con Clarita. Y ahora sale a relucir también, según recoge el portal Terra de México, que Clarita no fue la única empleada de Cosmos con la que se enredó el exfuebolista. Ya cuando Clarita de la noche a la mañana desapareció de Cosmos, dejando de ir a su trabajo sin ninguna razón grave aparente, los rumores de crisis en la pareja comenzaron a desatarse por doquier. Sin contar además los rumores de que al exfuebolista le gustan tanto hombres como mujeres, y no somos nadie para juzgarlo en caso de que fuera así, pero lo que queda claro es que con todo esto, Clara se encuentra entre la espada y la pared, pues no sabe si tirar por la borda todo, cargando su espalda el lastre de haber dañado el hogar de Milan y Sasha, y regresar con sus padres, o seguir con su novio y hacerse de la vista gorda acerca de sus andanzas e infidelidades, como muy seguramente tuvo que hacer Shakira y aguantarse situaciones similares por muchos años. Pero así las cosas, lo más seguro es que Clara Chia tenga que hacer de tripas corazón, pues es mucho lo que ha sacrificado ya, y decida continuar con su amante, pues ante el mundo, sus padres y los fans de la cantante, sería una auténtica derrota, debería darle la razón a todos los que le advirtieron que no se meta con Piqué, y su estabilidad emocional estaría seriamente en juego. Ahora solo nos queda esperar por el nuevo documental de Shakira y su gira mundial, por si la colombiana da su estocada final, pero seguramente lo más sano sea esperar a que el destino ponga las cosas en su sitio, y por el bien de los pequeños, tanto Shakira como Piqué, y una vez por todas, pongan como prioridad absoluta a Milan y Sasha. Déjenos saber qué opinas de todo esto y síguenos para más vídeos.